El 40% para la banca y el 60% para el asumido local. Estamos en matemáticas. Ani se está portando muy mal. Se te ve cada risa fea. Magali tiene cara de orto. Cosi, te amo a Nune. Me lo da la escritura. La profesora está aplicando y nadie le presta atención. Ani murió de la pesera.